¡Gracias! 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 Gracias, señor presidente. Bueno, el Partido Nacional por única vez acompaña que se mueve sobre tablas. Por la fecha, pero, ¿cállate hablar que las reacciones del departamento tal debe ser de todo más tiempo? ¿Está bien? Ponemos a consideración entonces la moción de declarar que se mueve sobre tablas y que ahí... ¿Por qué lo que le decían, estábamos de acuerdo? Sí. Sí, señor presidente. Muy bien, claro. Ponemos a consideración entonces, que se pone en forma alternativa. ¡Vale! 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 Una lineada entregar. ¡Vale! 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 No sé si quiere la otra cosa. ¡Vale! 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 Gracias, señor presidente. ¿Usted dijo cuatro? Dos. ¿Cuatro? El cinco de la veinticinueve, se le dijo que tiene treinta. Treinta. Bueno, yo hice el número diecisiete. Diecisiete. Y el treinta y uno. Diecisiete. Y el treinta y uno. ¿Tiene la prensa, señor presidente? Gracias, señor presidente. Será razonesitable si podríamos estar fuera de un doble de treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco, señor. Bien. Muy bien. Pasamos libre con sus posibilidades. Gracias. 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 por lo tomativo. La unidad es 31. Con el nuestro señor del bloque. La unidad es 31. Puntos de dos. Quiero diez años de liberar la promoción de los señores de 10, de la nación de regla 含 la de Agostini, al decir que ya no vas a trabajar en Martín. A evil, a la socialización de la nación. Nelde Agostini, a la socialización de Juan Ábala Díaz. Solicitas de reacción de interés parlamentario que tenemos la regla de la de la socialización y de la acción en el choro. Sí, señor presidente. Gracias, señor presidente. era para aclarar que nos han llegado algo más redactado para nosotros que queríamos que toda la información completa pase directamente a la decisión, a la decisión, a la decisión, a la decisión, a la decisión y no comer nada, a la decisión, a la decisión Bien, vamos, aquí hay que ir a la decisión de la decisión y ponemos a la consideración de todos los pasos de la decisión este es por un motivo Una realidad de 31 Continuamos Y la palabra es la señora Yvita Andrés Muchas gracias, señor presidente Era para pedir para hacer una corrección en el título de la moción que es en detalle entre Bolivar y Cornelio Ares Bien, corregimos entonces el título de la moción y pasamos, y votamos en la moción con la corrección del título Así que se tiene con la alternativa La palabra es la señora Yvita andrés Gracias. Gracias. Nosotros en esta moción le sumamos fotos del lugar y la ubicación por el mar o por GPS para que no haya errado la equivocación. Y si Rodríguez Moya corre paralel a la Ruta 3, si bien es cierto, también desemboca la Ruta 3. También tienen la salida del frente a la Virgen. Si ustedes van por la Ruta, suben a la Virgen. Las calles van enochados, juntándose, hasta que salen antes de llegar a la calle del Paraguay o Troca. Espero que le haya sido clara la oportunidad de ver un voto. Y está la foto y está en la foto del mar o dos de eso. Votamos. Y en parte de la cuestión sería el agregado de la aclaración de la Policía Funcionante, que es reformativa. Se está votando el señor C. I. 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 Una iniciativa también. El señor C. I. 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 Gracias, señor presidente. No, simplemente a los efectos de hacer una aclaración, una invita de que suba el presidente de la Policía de Higiene Radio Ambiente, hacia donde es despedido o pase esta acción, y teniendo en cuenta que seguramente la señora Edil tiene la mejor intención para que se solucionen estos problemas para la población en el mejor tiempo posible, y que además estas bolquetas están en tiempo de garantía porque una de las cosas importantes que tuve demostrado fue que tuviera garantía es pedirle a la posicionante que nos aclare el lugar donde están estas bolquetas porque aquí no nos aclara el lugar donde están instaladas las bolquetas Gracias señor presidente, voy a contestar a la pregunta junto con la opinión que le dije mediante serio, las bolquetas están a la vista de toda la ciudadanía, basta con hacer una gira por la ciudad y ver donde están colocadas, muchas de ellas son detalles entre ríos muchas de ellas están ahí, son detalles entre ríos, la más rota es de Abelida Sancho y Joaquín Suárez, y ahí es el resto de la ciudad, solo deberían salir a ver donde están con respecto a la bolquetas que están en garantía, para eso hicimos también un pedido de informe Gracias señor presidente соñiría Bueno bueno, tengo abrimos Gracias señor presidente Gracias. 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 Vamos a conciliación por el agregado. Tengo la afirmación. Una ilimidad de su interrío. Un poco lo que me explico. Los caminos de luna no son lo que yo esperaba. Moción de los señores de 10, la presidencia de la hora de la oficina y de la calma, tenemos los caminos de la familia, favor y planos de la familia, la presidencia 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 de la familia, Juan Rodríguez, solicitar el oficio y crecer en la aparición de las comisiones de la institución de la familia. Bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias. Señor presidente, toma resolución 11.42 del año 2018 del artículo 25. Entiendo que este es un tema grave y urgente, por los motivos que ya muchos conocen, la gran cantidad de denuncias y las reclamos que hemos tenido de los vecinos de la jurisdicción del municipio de convenio, por lo que pido hacer un agregado en sala, imágenes, por favor, con dos teléfonos. Ahora, vamos a decir, entonces, primero, grave y urgente, quienes se den con la aplicativa. Señor presidente, si me permite, para dar el grave y urgente, necesito notación urbana. Pelicida en recursos 20. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Ponemos la buceaidad y la det Jessup. Necesito notación urbana. No, ahí lo pediste de orden. Le doy a la busce de orden. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde dice? Porque las cuestiones de orden no vamos a compartir con la señora Marquina. Y se trata de ir perfecto. Ahora sí, vamos a hacer un comentario. Señor Presidente, creo que usted se adelantó en el rato. Acá como no había hablado en el rato, dos años, que yo le iba a pedir, en base a la resolución y a los artículos que acabo de nombrar, si quieren que lo nombrar, si la resolución 1142 del año 2018, del artículo 25, como entiendo que esto es un tema de cambio urgente, que lo pasemos a buscar al final. No, usted está pidiendo que el tema se ha quedado de cambio urgente, para la discusión, o sea que el debate se abre libre en este momento. Eso sería negativo. Y se trata de ir, ¿ahora usted va a ser un alegado de la asociación o no va a ser un alegado de la asociación? Me quedan dos minutos. Sí, señor Presidente. Tengo que hacer un alegado de la asociación, esas son las imágenes que estamos viendo. Muy bien, nada, ¿hacer el informato digital? Del estado, del camino, del formato digital. Bien. Nada, ¿eh? Queríamos que tengamos un poquito más, en el estar? Pero vamos a dar sonido bien, ¿hacer el ojo y nulo? ¿Quién va a ser un alegado? ¿Se ha sentido una grabada? Sí. Lo ha terminado, lo ha terminado, lo haces, lo haces. Lo haces. Y también es una imagen, porque la pica del camisaje, ¿sabes? Se enojaron. Sí, Usted no puede motivar la opción en sala, acerque las imágenes en formato digital y ahí se trabaja la cosciera. Usted ya acaba de decir que era grabado, si nos ponemos a seleccionar nosotros por el agregado, que se esté por el animativo. Una idea es tener ahí, pero no es más aquí. Una idea es tener ahí. 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 ¿Qué acta se va a votar? La B. Una idea es tener ahí. 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 ¿Tienes ahí? Tienes ahí. Un día es tener ahí. en el acta de participación con todo el acta de las elecciones del nuevo justicio, les denuncia una línea de 30 1.204 renuncia renuncia al cargo del instituto directo por la ministra 20.204 20.204 y 111.204 del gobierno nacional la licencia del señor más caro más caro ponemos la consideración y el sistema por el partido 30.204 punto número 5 pedido de favor de la integración de los señores de 10 Juan Pablo Rodríguez Sanfín Rosales y Luz de Tercarío referente a obra de la obra de la obra de la triunfone en la industria y en el estado ambiente de la la expediente de la vida gracias señor presidente para pedir resucitar sesendome del 5 al 18 sin mente o de la del 5 al 18 con esto tenemos vamos a ver si viera y habrá tenido tres señor presidente para la sociedad que vive ahora el punto 13 13 y habrá tener muchas real para solicitar de 11 11 para pedir que quiera fuera el punto número 10 10 el martín pedir que quiera fuera el punto número 12 12 12 12 12 12 12 12 señor el 7 señor presidente también a el año 1, 2, 7, 10, 11, 12 y 13. Bueno, el proceso se ve aquí y tenemos la primación. Humanidad 31. En el recién, pedido de informe y reiteración de los señores que viven a la medicina de la Secretaría porque acá en la base de gasporados, un presidencio, el abogado yDP es una fericitación social de la Secretaría. Quienes ap reliability dirían que identificarвал distanciones. En el aprobado de la Secretaría del Departamento Nacional en el sol y en el terreno hay muchísimos para hablar pero tiene la orientación y si tiene una orientación si usted quiere cambiar la coma del pedido de corregir o sea, el ritual no, eso es fundamental pero usted no puede y no tiene que ir la mental de la orientación de la necesidad de la necesidad ¿la necesidad? pero no se puede facilitarlo si usted quiere cambiar la coma de lo que está hablando acá tiene el Bitcoin va a ser un Bitcoin nuevo no, por eso como creo que sea un Bitcoin nuevo si lo querían retirar para que nos pueda hablar de la orientación de la website no ya está pidiendo a nosotros que nos apoyemos en la que se hace desde la junta el pedir bono por eso la mieiente a todos los objetivos que les dejaba fuera no yo les digo, lo digo que la dilución tiene sentido lo que se hace acá es cortar como junta la presentación del peligro tal cual está si la verdad es el mismo paso y lo que hace que hacemos la presentación yo tengo un resultado pero no lo corresponde eso es lo que se hace y después fundamentando la necesidad de la presentación es un tema de la presentación es un tema de la presentación como lo que se decía del lateo no, la idea es hacerse a ver a todo el cuerpo señor presidente del interés el cuerpo se ha tenido se hizo porque lo tienen repartido si le va a repetir lo que está en el partido es una resistencia es la verdad es mi coraje señor presidente evitemos la vergüenza es una reiteración nada más gracias la verdad es mi coraje y la verdad es mi coraje era mi coraje es mi coraje pero no es mi coraje es mi coraje y es mi coraje y es mi coraje Yo también, en el mismo sentido que los compañeros veíamos que reglamentariamente teníamos 20 minutos para poder hablar de la reiteración del pedido de informe. Pero no es un asunto de trabajo, se da una reiteración de un pedido de informe de la actualización. ¿Lo tenemos claro eso? ¿Dónde dice, otra vez, o no es el mismo, dónde dice que no se puede hablar? Porque por ahí lo tenemos en los bancados para hablar, ve, es mucho sobre la reiteración del pedido de informe. ¿Dónde dice el pedido? Porque el artículo de 50, el pedido de informe, el pedido de informe, que no es cierto lo que dijo el pedido de informe. Ahora, hay un pedido donde dice esto. El artículo de 50 no dice nada de que se puede hablar de la reiteración del pedido de informe. El artículo de 50, frente a lo que ha pedido el pedido de informe, usted dijo que no se podía. Bueno, nosotros queremos argumentar por qué la Junta debe hacer suyo el pedido de informe. Fundamenta de voto. Bueno, entonces, en todo caso, fundamente de voto, si sabe el informativo, le da tipo, no se está. No responde, porque no tiene la cuestión de orden, de debate. Si quieren informar, por un pedido de informe, el repartido ya tiene. Cada número se viene. Por eso, si cambia el plan, no va a tener informe, es como lo que no. ¿En el modo de asociación, qué importa la cualidad? La rellenación. Una regla de la ley. ¿Presente? ¿En el momento? ¿Presente que escribió a Natalia el dinero para comentar el grupo? Sí, para la presentación del grupo, señor Presidente. Gracias. La zona sub nace con una medida más, muy grande, general en el gobierno del compañero de trabajo, que se denominó Diálogo Social por el Tránsito. Se presentó con este formato de diálogo ámbito y general, donde participaron muchísimas instituciones y organizaciones sociales, públicas y privadas, centros educativos, de salud, de comunicación, de higienes políticos, inclusive de los civiles y elinas, y sobre todo de la comunidad. Y venía dentro de un plan de mejoramiento general del tránsito que tenía varios cabines. Algunos eran administrativos, normativos y legislativos, entre ellos el capítulo de fiscalización y prevención. Se tomaron los inventores y se les dio todo lo necesario para poder trabajar. Le voy a decir que estas medidas venían de juntas en la zona azul, en la zona de tabús y en las calles preferenciales. Cuando hablamos de zona azul, se decía desde la oposición mayoritaria en ese momento que era con un simple afán recaudador y quedó demostrado que no fue así. Que se volvó a instituciones sociales el dinero que los contribuyentes a museos aportaban por la zona azul. Fueron instituciones sobre todo de discapacidad y niñez. Fue el hospital, hijo a los padres, fue a RAP. Todas instituciones que generaron bienestar a la población. Hoy lo que necesitamos saber y que el señor intendente pueda contestar es dónde se vuelven a los dineros que son del pueblo, que son de cada uno de los ciudadanos que utiliza la zona azul, que nos pertenece a todos y a todas, pero que además deberían ser rodeados a una pausa justa y noble, como fueron en ese momento, y poder atender las necesidades de personas tan vulnerables. que solicitamos que se ha tomado en cuenta el pedido de importe y queremos que siga siendo colgado a él. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Simplemente para aclarar que ya está todo reglado. Bueno, voto afirmativo porque es una persona tan de gentileza por el día. El espíritu del reglamento, lo que dicen que nosotros, los ediles, podemos hacer no solo el espíritu, lo dice el principio de la letra, pero también ese es el espíritu. O sea, de nosotros los ediles podemos hacer un pedido de informe y si no se respondiere, luego lo hacemos por el plenario. Y si el plenario virtuoso, como fue hoy, lo vota y el señor intendente queda, que comillas, sorbetido a responderle al plenario y no específicamente a un secretario. Ese es el espíritu del reglamento, está bien escrito a lo que quiere leer más en el reglamento. Gracias, presidente. La palabra, señor presidente. Gracias, señora presidenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y al ser muy probado para el intendente de Uribea, ahora que el decreto, que ya está poco pronunciado, que no se puede vender ni usar piroteca sonora, y ya hay gente que está empezando a comercializar eso. Es bastante preocupante que se haga una cosa así, que no se acude, que no se regalente, que haya un vacío total sobre el decreto. Es bastante preocupante. No hay duda que, y esto es muy convencido de esto, muy convencido, que lo hicieron por lo que quería. Dado que el hecho cuando se presentaron emociones en el periodo pasado que no se llevaron adelante, la pudieron revertir mejor un niño Eduardo Escuela, porque era un arrobeso. Con mis compañeros, dos compañeras seguidas, en su momento participamos en la Comisión de Higiene, donde se citó a la coordinadora, para tener una reunión a la coordinadora, de Pirotecina Cero de Uruguay, la cual trabajamos con Pirotecina Cero de Argentina y Pirotecina Cero de Chile. En esa reunión, logramos iluminar y desenar el procedimiento que lamentablemente no tenían ni idea de lo que estaban intentando hacer. Gracias. Mi pregunta sobre manera, no solo porque es un... no, porque solo... Si no, como le estoy hablando a usted, digo, no le voy a prestar atención. Gracias. Me parece muy ronoso porque este tema, más allá de que me afecta a lo particular y personal, porque tengo una soberanatista, porque soy recartista y activista con los animales, porque trabajo en el del ambiente, entonces me preocupa mucho. Pero más allá de eso, trabajando en instituciones como GENSA, organización americanista, OEMU, una organización animal nacional, a la misma institución local que trabaja en el corruptismo. OEMU, animalistas, animal local y animal nacional. Esto no fue una cuestión que presentó el Partido Nacional, presentó nueve miles del Partido Frente África. Acá lo que se hizo es llevar a la junta la voz de miles y miles de personas, y de feministas que quieran mejorar el tema azul. Por eso preocupante y por eso realmente buscaría que el señor presidente que motiva la brevedad, se extinguiera, niñera, la cara de que él piensa, se acuerda a este tema. Si piensa seguir y dejarlo siempre arriba del pedido de la población, deje que este filial nuevamente se vuelva a negociar y a volver y a hacer explotar en los años sonora, sabiendo lo que eso genera. Porque creo que a muchos les quedó claro la problemática que genera en niños, en bebés, en ancianos, en niños con autismo, en niños síndrome de grama, en ancianos con problemáticas neuronales, en personas que tienen hipersensibilidad al sonido. Y es un tema que, que doy a repetir, es la voz de monja que hay que ir a la salud. Creí en ese momento que se iba a trabajar en esta posibilidad, que se iba a provocar y que se iba a reivindicar, y que este año no lo vamos a tener en esta posibilidad. Creí sinceramente que eso iba a suceder, pero no. No sucede. No sucede desde el intendente y no sucede tampoco desde la comisionera que trabajara en el tema. Porque no había nadie preocupado. A ninguno. Es mi oficina preocupado por el tema. De todos los que trabajaron en la comisión y a lo que aparentemente le interesa. de todos los que han sido conocidos. De todos los que suceden en la comisión y en la comisión, de todos los que suceden en la comisión y en la comisión. de todos los que debemos quedar más alturas, de todos los que van a trabajar en los temas. Donde creo que el objetivo, hoy decía José Anita, debería tener una continua comunicación, una continua información que está realizando, de por qué trabaja este objetivo de trabajo mental. de la comisión. Por eso no. Porque... Tengo que salir de mí, la preocupación, y comunicándolo en el modo de toda una persona del Partido Nacional para que me iluminara cosas que en este momento no sucedían. Todo el tema está un limpo, donde no hay una reformación, no se sabe cómo pasar. Y así en la calle, los comerciantes, y vuelvo a repetir, todos los que debimos que se tratara, se promulgara, y se recalcar lo más posible, para que la población, los comerciantes, o los comerciantes, no pierdan el dinero, no hay expresiones. La intención de ganar, es que no se preocupara en la vida. Pero veo que... que no, que no va a suceder, que no está, que no está, la buena seriedad, sobre el tema del cultivo, y por el tema del cultivo, que sería el intentente, y por la vida. Nos sucedimos en otras ocasiones, y en otras situaciones, también. Yo quería que, tal vez, dedique menos tiempo a Facebook, que a las redes sociales, seguir el intentente, y ser una de trabajar, como en serio, que les enamoró, como, de un lado, en el mito, en las redes sociales, y después a él, a decir otra cosa. Pero, bueno, esa me da, que este tema, se ha quedado así. Nosotros, nada más para agregar. Lo único que, a veces, por un poco, se ha quedado así, porque supongo que acá, no se preocupa mucho la sociedad. La sociedad, un medio ambiente, y los animales. se ha quedado así. Se ha quedado así, y lo recibo. Muy bien, esta razón, para que, si hubiera venido antes, de ir la palabra. No, solo de la moción. Perdón. No. Oh, usted le ha ido, ¿verdad? Si, si, era para pedir un cuarto intermedio, si me solicitabas, se me lo hice. Bien. Bueno, ¿una consejación, un cuarto intermedio de? Me acuerdo que lo recomendar 5 minutos Recomendar una acción Para los que quiera que haga un día Bien Bueno, vamos a hacer El consejo automático Una de ellas Muchas gracias 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 Gracias.